El Pinochet El Pinochet El Pinochet El Pinochet ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Pinochet! ¿Por qué fue el pronunciamiento militar? Porque ellos mismos se lo buscaron. Ellos mismos sacaron a un Pinochet al tapete. Nosotros tenemos nuestra verdad y él no fue el que mató, sí, hubieron exceso a lo mejor, a lo mejor. Lo que pasa es que a la juventud le están vendiendo una historia que no es la verdadera. Y esto está orientado más que nada a los jóvenes, para que los jóvenes sepan qué es lo que pasó en este país y por qué tuvo que intervenir la fuerza de armas. Porque somos un pueblo que reclama verdad, castigo, justicia para los asesinos. No puede ser que se homenajee a este tipo de gente, son asesinos. Pero corran, corran. No, yo creo que no se justifica la violencia en ninguno de los aspectos. O sea, si vamos a defender los derechos humanos no se justifica, pero yo creo que el hacer un homenaje, un acto de homenaje a una persona como Pinochet, que sabemos quién fue, ¿no es cierto?, eso incita a la violencia. Excelente documental, la historia de verdad, que todos los jóvenes chilenos deberían conocer. Espectacular, espectacular porque dice la verdad. Todo lo que han ocultado durante 20 años, todo desgraciado. Se está contando la historia completa. Estamos cansados de que se cuente solamente la mitad de la historia. Muestra la verdad histórica que tenían escondidas los de izquierda y me parece excelente, excelente. Oye, mírosela a buscar. Murieron los que tenían que morir nomás. Murieron militares, murieron del mil, murieron patos malos, murieron militares. Y aquí te torturaron. ¿Tortura a Dios? ¿Refóndame eso? ¿Cómo que me quedan yo en esto? ¿Por qué? Muy buena. Porque dice la verdad. Y el general Pinochet asume la verdad. Asume, asume que hubieron, 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 hubieron detenido, desaparecido. Asume. Par, 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 par. ¿Qué tal hombrecito? ¿Aquí estoy hombrecito? Asesino de mierda. Asesino. 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 Gracias.